¿Cuándo comenzaría la cosecha de arándanos en Paisandú? Y los primeros días de octubre, se estima entre el 15 y el 16 de octubre, acá en Paisandú. ¿Van a hablar con Guillermo Caraballo para ver si puede mediar el ministerio? Claro, sí. Vamos a intentar hablar con Guillermo para que nos haga un puente él, citar a la empresa. Y bueno, sentarnos a hablar como corresponde, ¿no? Más o menos la cosecha de arándanos, ¿cuánta gente ocupa en Paisandú? Y alrededor acá, 180, 200 personas, estamos hablando acá en Paisandú.